Bueno, seguimos aquí caminando por los campos alicios. Hay grupos todavía de gente, todavía es bastante peligroso. Hay también policías a la mitad. Y cuando se empieza a escuchar el sonido, hay que tener mucho más cuidado. Esta es la famosa manifestación de los chalecos amarillos pidiendo una reforma de impuestos a Macron, que ya ha empezado a saber un poco. Y el problema es más allá, donde hay una mayor cantidad de problemas. Como les digo, pueden ver, están todos los comercios cerrados, tapeados. Ahí es una tienda, una relojería. Y el olor a... El olor a... La gasa filógena es muy fuerte. Vamos a seguir caminando hacia allá.